Constauldin Cabasso Constauldin Cabasso Constauldin Cabasso ¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas y anillos engastados y emeraldas rotilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos páculos en plata y oro magníficamente sucelado? Porque hoy llegarán los bárbaros y espectáculos así del lumbra a los bárbaros ¿Por qué no acuden como siempre los ilustres oradores a echar sus discursos y decir sus cosas? Porque hoy llegarán los bárbaros y les fastidian la elocuencia y los discursos ¿Por qué reina de pronto esta inquietud y confusión? ¿Qué graves se han muerto los rostros? ¿Por qué calles y plazas aprisa se vacían y todos vuelven a casa confundidos? Porque se hizo la noche y los bárbaros no llegaron Algunos han venido de las fronteras y han contado que los bárbaros no existen ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución Bueno, final del poema Al hilo de esto, podemos estar esperando a los bárbaros O podemos ir permanizándolos por el camino Mientras los senadores se preparan y articulan sus discursos y esperan La llegada y los viajes que cruzan el ritmo Nosotros de mientras decidimos no esperarlo Decidimos construir Y aprovechar esas facturas Para hacer intervenciones Cuando el capital se retira como motivación principal Es cuando aparece la realidad de las cosas Y hay espacio para nuestra verdadera naturaleza Entendemos que es el momento Para entrar a transformar Y aprovechar las facturas Para empezar a construir Y que en el camino Cuando pase el tiempo Se hayan sentado buenas bases No serviría de nada esta situación Si no la aprovechamos de arriba Porque nunca hemos encontrado auditorios tan atentos Así que es ahora cuando estamos más sensibles Y más permeables al campo Nosotros Como podéis ver, somos campagase Y prácticamente somos un grupo de jóvenes Y no tan jóvenes Que estamos luchando Y que estamos decididos a no esperar la llegada de los bárbaros Ni a esperar la ida y la vuelta de nuestros senadores A que elegir Queremos ser transformadores Y entendemos que el futuro pasa por nosotros Así que os invitamos A hacer Aplausos